¡Vamos! 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 ¡Dobla, roba! ¡Dobla! ¡Lesiona, dobla! ¡Doblalo! ¡Doblalo! ¡Ahí está! ¡Corre! ¡Corre! ¡Lesiónalo! ¡Doblalo! ¡Doblalo! ¡De nuevo! ¡Dobla! 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 ¡Doblalo! ¡Dobla cuando puede ir dando, no cuando para el balón! ¡Doblalo! ¡Doblalo! ¡Poblalo! ¡Suscríbete! 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 ¡Listona! ¡Listona! ¡Listona, Luzab arriba! ¡Mátala! ¡Hé! ¡Corre, un! ¡Corre! ¡Más! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Móblalo! 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 ¡No presiones el tal! ¡No presiones el tal! ¡Empieza el tal, no se te ha pegado! ¡Felicidades! 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Gracias! 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 ¡Alaro! ¡Bien! ¡Puestro lado para arriba! ¡Bien! 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 ¡Aguanta! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!